El otro día estábamos en los Pirineos y nos hemos cogido el avión de Skype porque no podemos otro y nos hemos ido hasta las palmas de Gran Canaria, hasta la otra punta de España donde tenemos a Maite Cazorla en las Islas Afortunadas pero que ahora mismo son igual de afortunadas que el resto de España. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, bien, ¿y tú? Pues claro, aunque te veamos en tirantes, aunque veamos que entra el sol por la ventanita, igual que el resto de España. Claro, dentro de casa, sin salir, aunque haga el tiempo que hace, que mira por la ventana y dice ya podría estar a la playa, pero no se puede. Oye, danos un poco de envidia por lo menos. Nosotros cuando abrimos la ventana para salir a aplaudir a eso de las 8, tenemos aquí, creo que ayer había 5 o 6 grados, allí no, ¿verdad? No, no, aquí harán unos 20 graditos más o menos, 18, 20. O sea que despejado, no hay nube, sol, también depende del día. Es verdad que hubo un par de días que estaba lloviendo, pero normalmente el sol está despejado. Bueno, y después del par de meteorológico de Maite Cazorla, vamos con las preguntas interesantes. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo pasas esta cuarentena que ya se prolonga dos semanitas? Bien, bueno, como se puede, ¿no? Al final es un poco aburrido tener que estar en casa, pero no sé si es lo que se puede. ¿Cómo es tu día a día? ¿Levantas? Y desde ese momento, que no sé a qué hora es, hasta que terminas, ¿cómo sobrevive Maite Cazorla? Pues me intento levantar lo más tarde posible, ya que así no se me hace tan largo el día y no me aburro. Normalmente a las 10 y media, 11, me levanto, desayuno. Luego me pongo a ayudar a mis padres si hace falta con la casa o me he puesto a ordenar normalis también, que tenía muchísima ropa. Luego normalmente como, me pongo a jugar videojuegos, jugar juegos de mesa con mis padres, hago algo de ejercicio y luego ya pues depende, un poco más hablar con mis padres o ver alguna película o algo. Como has mencionado varias cosas, vamos por partes. Lo primero, lo de los videojuegos, el NBA seguro que es uno de los que juegas, ¿no? Sí, sí, el 2K20, sí. Y con Maite Cazorla, por ejemplo, tú haces de Nicky Collen, que es de tu entrenadora, y quitas a Montgomery o a Benley y te pones a ti, ¿o no? Sí, a veces si lo hago, es verdad, no te voy a mentir. Pues claro, para quien no sepa jugar o no haya jugado nunca, por defecto te salen unas jugadoras y además la máquina hace los propios cambios. Y yo me imagino a Maite Cazorla cada vez que la toca sustituir, llamándose al cabreo, dándole a la X y ha sustituido, ¿o qué? No, eso no, que también tiene que tener un poco de escaso, que al final se nota, pero sí, es verdad que intento jugar un poco más conmigo, que al final es algo chulo, ¿no? Oye, te han clavado, es verdad que hicieron todo el proceso este de los movimientos y demás, que eres la única en España que los tiene. Te han clavado al final en el tema del triple y demás, te sientes reconocida cuando juegas, pues dices, yo meto un poco más que este. Bueno, a ver, yo creo que sí, sobre todo el tiro libre, el tiro y el tiro libre es clavado, es que yo no veo y digo, tío, es clavado, es igual y me hace un montón de gracia porque al final es algo extraño verme y es que sea igual. Bueno, lo que no puedes hacer, por favor, lo pedimos para el año que viene, el 2K21, que se pueda hacer, pues eso, la carrera, los partidos que se pueden hacer con los chicos, que se pueden hacer también con las chicas. Y en chicos, ¿a quién te coges? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues me voy a pasar por mi hermano, imagínate. ¡Madre mía! Es una mala idea, ya que no puedo hacer yo misma, pues me voy a pasar por mi hermano. O sea, te has hecho un avatar de tu hermano, ¿no? Bueno, lo he intentado, no se parece mucho, pero bueno, he hecho así, zurdo, número 5, tal, más o menos. Con clase, como era tu hermano, jugando, muy bien. Bueno, aparte de los videojuegos, supongo, como bien has dicho, que algo de ejercicio tendrás que hacer, siguiendo el plan de Esther aún, aunque no sepamos lo que vaya a pasar, cómo haces ejercicio en el día a día, qué haces concretamente. Sí, yo lo sigo y si hay ejercicios que no se puede hacer porque no tengo el material, pues busco internet, otra cosa para poder hacerla. Y yo no tengo ningún balcón, terraza ni nada para poder hacerlo. O sea, que lo hago en el pasillo de mi casa, me pongo ahí la, no toalla, sino la, Juli, no me sale el nombre ahora. Tú me entiendes. ¿Esterilla? Esterilla, Juli. La esterilla. Se te están olvidando ya los vocabularios de deporte, estamos ya. Me estoy volviendo a lo que ya. Cuando llegues 15 ya no sabes cómo es una pelota. No, hombre, que no. Y pues con garrafas de agua o con lo que se pueda. Bueno, hay que ajustar la inventiva, ¿no? Pero lo importante es no perder mucho la forma, ¿no? Porque yo supongo que a ti, a todo el mundo nos ha pasado. Pero no somos deportistas. Pero a ti también te da, eh, algunos días que te den el bajón dirán, mira, hoy paso de entrenar y hoy lo que me gustaría es estar tirando el sofá y punto, ¿no? Sí, sí, no hay. De hecho, ayer, el día de ayer, yo me lo pasé todo el día en el sofá hablando con mis padres y poco más. O sea que, pero normalmente lo que intento es hacerlo cada día. Porque si no, al final es un día largo y si no me aburro. ¿Te tratas de estructurar también? ¿Qué tipo lo recomiendan los psicólogos? ¿Hacerse como un poco un calendario de tareas para que esto no sea desorganizado o más o menos lo que te va apeteciendo en cada momento? Porque tampoco estamos por organizarnos mucho. Más o menos depende. Sí, es verdad que tengo una estructura de levantarme, normalmente desayuno a la misma hora, tal, no sé qué. Eso sí, pero también es verdad que es más o menos lo que me vaya apeteciendo en el momento. Al final, cuando te dice el cuerpo que lo de correr, bueno, correr no se puede, pero con lo de levantar garrafas no, pues es que no y punto. No hay más. Oye, has mencionado a uno de tus hermanos, el tirador, pero hay otro que te harías la camiseta ahora seguro de él, antes que de cualquier jugador, ¿no? Que es Samu, que es el sanitario y que, bueno, pues un poquito, como le pasaba a Andrea hace unos días, es la representación que tenemos para agradecerle a los sanitarios lo que hay. Y en tu caso lo estáis viviendo, supongo, más de cerca todo esto, ¿no? Sí, no, al final es duro porque él quiere vernos y al final obviamente no puede porque está en contacto con personas que tienen el virus, pero al final intentamos animar como podemos, ya sea hablando, haciendo FaceTime cada día, enviando los mensajes, lo que se pueda. Cuando lo ves así más de cerca, cuando él os cuenta las tremendas historias que tienen que estar pasando, ¿te da más rabia todavía cuando ves a gente que dice, va, yo puedo salir, que no pasa nada, o esto no es tanto como lo dicen, o cosas así? Sí, porque al final muchos sanitarios, no solo mi hermano, obviamente se están poniendo la vida para ayudar a los demás, ¿no? Y ya no solo en esas circunstancias, sino en el día a día siempre se han puesto ahí para ayudar a todas las personas y al final yo creo que es algo que la gente no lo piensa o no lo valora tanto. O sea que lo mismo el año que viene la camiseta 5 de Avenida pone Samu en vez de cazarla. Sí, sí, yo creo que sí. No estaría mal. No, no estaría mal, ¿no? Quedaría bonito. Perfecto. Seguimos avanzando en ese día a día. Nos ha dicho el ejercicio, el básico, la Play también. Bueno, en este caso la Play, ¿no? Pues te la dejaste aquí, ¿no? Sí, me la dejas ahí con bastantes cosas. Me traje lo necesario porque pensé que iba a ser a lo mejor 15, 20 días y lo demás me lo dejas ahí. Como nos ha pasado a todos, que nos ha pillado un poquito de sorpresa. Pero también nos has mencionado el tema de estar con tus padres. Claro, tú haces que no estabas un mes seguido con tus padres, ni se sabe, ¿no? ¿Te reconocen en casa? ¿No se asustan cuando te ven? Sí, yo me reconocen, sí, pero es verdad que ha sido bastantes años que no estaba en casa más de un mes, por lo menos. Es verdad que yo fui con los 14 y a lo mejor el estando en Barcelona pues lo pedía más a menudo, navidad, verano, pero ya cuando hemos ido a Estados Unidos solo le pedían verano y poco porque realmente había selecciones. Entonces se echaba de menos estar en casita un tiempo. Pero has dicho que les ayudas, ¿no? No estás en plan hotel, en plan de a mí que me hagan la comida. Hombre, es verdad que luego me dicen, no, y me miman, ¿no? Dicen, no, tú no te preocupes, yo te hago esto, pero yo intento ayudar a lo que se pueda. Está claro. La comida perfecta, claro, que así vuelve cuando te toca cocinar a ti, ¿o qué? Igualita, vamos. Mucho mejor, mucho mejor que va. ¿Te cuidas todavía el tema de la alimentación, de no caer en las chocolatinas y demás, o no? Sí, se intenta, obviamente, al final yo creo que el hecho de estar en casa y mis parejas con la comida comemos sano, pero sí es verdad que además de estar aburrida, me hace, venga, ahora me levanto y me como una chocolatina o algo de chocolate, entonces hay que ir con cuidado. ¿Tienes la suerte dentro de, entre comillas, de poder estar con los padres que al fin y al cabo el contacto humano es básico? ¿Te imaginas estar, como hay mucha gente, solo en casa en estos días? Que va, no, no, no. Y mi madre lo habla y dice, ya no solo por ti, de tú, si tú hubieras quedado en Salamanca, ya también por mí, que sí que estoy con tu padre, pero también es que al final se echa de menos eso de poder estar con alguien y sobre todo en estos días. Bueno, damos un saltito al futuro. ¿Tú qué crees? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer? ¿Vas a poder jugar la NBA? ¿Va a acabar esto en algún momento? ¿Vamos a poder retomar la liga? ¿Tú te lo planteas? ¿Lo piensas o tampoco has querido darle mucha vuelta? Lo he pensado, pero es que al final no tengo ni idea de lo que va a pasar. De momento, con la liga, pues, no tenemos ni idea. Ni tú ni yo tenemos ni idea. No, no, no. Y la NBA, de momento, sigue todo en pie. El draft va a ser por internet, en vez de hacerlo en esto. Entonces, de momento, tiene pinta que sigue en pie, pero ya veremos. Bueno, el draft que se anunció ayer que se iba a hacer por streaming a través de ESPN y tal, a ti más o menos fue lo mismo el año pasado, ¿no? Te lo comunicaron también tipo telefónico y demás. O sea, que tú les puedes dar consejos a las de ahora. Claro, sí, pero es verdad que siempre hay 10, 12 jugadores que van a Nueva York y hacen todo el proceso. Entonces, yo creo que ellas echarán de menos las que van a ser drafteadas este año. No queremos ser agoreros, pero tiene pinta que en Estados Unidos van por nuestro mismo camino peor, ¿no? Sí, sí, de eso parece. Ahora creo que son el primer país con más... Sí, con más casos. Y también es verdad que el país es mucho más grande, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, mucho más habitantes. Pero, por ejemplo, mis amigos, cuando hablo con ellos no hay muchos casos, todos están ellos. Pero sí es verdad que a lo mejor se lo tendría que tomar más en serio. Sí es verdad que hay gente que ya se lo toma el confinamiento y no sale mucho, pero es verdad que hay un montón de gente que sale y ya se lo que te da, Ana. Bueno, ojalá que tengas más suerte que lo que estamos teniendo nosotros, pero va a estar complicado. Vamos al futuro, pero al bonito, ¿no? De hablar de todo esto. El día que diga el presidente del gobierno va a quien le toque. Se acabó el confinamiento, podéis salir a la calle. Y Maite Cazorla se planta en la puerta de casa y ¿qué hace? Y no vuelva a casa hasta que se pueda. Si se puede, si hace buen día voy a la playa, voy a ver a mi familia, que no la lista, a mis amigos. Haré algo de ejercicio, ya sé a ver la playa, ya sé irme a una canasta y ponerme a tirar, lo que sea. Entonces, lo que tengo claro es que voy a volver lo más tarde a casa que se pueda. A ver si vas a volver roja como un tomate, como del sol vas a volver como un cangrejo. Bueno, pues quién sabe, pero no, no, yo me cuido, no voy a volver roja. Bueno, esperemos que sea cuanto antes mejor, aunque eso lo que tenemos que hacer es seguir lo que nos manden, que no queda otra. Para terminar, consejito o algo, mensaje de esperanza, algo que le quieras decir a la gente. Yo quería animar a la gente que se quedara en casa, porque al final yo creo que aún sigue habiendo bastante gente que sigue saliendo y todos estamos en esa situación, todos queremos salir, todos queremos ver a nuestros amigos, familiares, pero al final hay que quedarse en casa por el bien de todo el mundo. Entonces, intentar buscar algo que sobre todo en el día a día nos puedan hacer, ya sea cocinar. Yo me, por ejemplo, yo me he puesto a ordenar armarios que en el día a día no me hubiera puesto a ordenar armarios. Oye, vaya colección, ¿no? De camiseta flipante. Sí, sí, me quedaba la de Salamanca, que la tengo allí, o sea, yo lo siento. Yo pensé en ti, ¿sabes? Pero... Bueno, no, no, a ver, yo es que eso me lo retuiteo directamente, no nos saquen a nosotros, pero a correr. No, pero sí, al final, yo como he dicho antes, al final buscan algo que hacen en el día a día. Pues eso, que la gente se mantenga ocupada y que estés ocupada lo menos posible, que te veamos por aquí pronto a recoger el piso, la Play, las camisetas de avenida y pronto en la pista, si puede ser posible. Maite, que muchas gracias. Gracias a ti.